Buenos días, regidores. Buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 30 minutos. Del día 27 de abril del año 2022, se inicia la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al síndico y secretario proceda a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Albrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Y Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que tenemos un oficio por parte de la regidora Irma Yolanda García Gómez, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones laborales. Por lo que hay 15 de 16 regidores presentes, por lo que tenemos quórum. Muchas gracias, síndico secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico secretario de lectura a los asuntos agendados. El orden del día propuesto para esta sesión extraordinaria es el siguiente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta el orden del día en su caso, aprobación. Tercero, dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, para que, primero, se autorice a entregar un reconocimiento al hijo ausente para el ciudadano Juan Díaz. Segundo, se autorice a hacer entrega del galardón 13 de abril 2022 al ciudadano José Alfredo de la Mora Navarro. Y tercero, se autorice a habilitar como recinto oficial el parque bicentenario de esta localidad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de ambos reconocimientos el día 30 de abril del presente año a las 13 horas. Cuarto, clausura. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración del orden del día? Si no hay comentario, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, síndico, por lo que le solicito de lectura al punto número 3, por favor. Punto número 3 es el dictamen de la Comisión de Emigrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, para que, primero, se autorice a entregar un reconocimiento al hijo ausente para el ciudadano Juan Díaz. segundo, se autorice a hacer entrega el galardón precea 30 de abril 2022 al ciudadano José Alfredo de la Mora Navarro y tercero, se autorice a habilitar como recinto oficial el parque bicentenario de esta localidad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de ambos reconocimientos el día sábado 30 de abril del presente año a las 13 horas. Muchas gracias, síndico, adelante, regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Emigrantes y Ciudades Hermanas, tiene el uso de la voz. Buenos días a todos, con permiso, presidente. Pues como ya se dijo aquí, es reconocer la importancia que realizan algunos de los ciudadanos que son originarios de Tepatitlán y en esta ocasión estamos solicitando esta precea para el señor José Alfredo de la Mora. Es cuanto, presidente. Son dos y el tres. El segundo punto es reconocer también la labor que hace algunos de los ciudadanos, algunas de las personas nacidas en Tepatitlán que emigraron en algún tiempo y siguen trabajando, aunque estén fuera, siguen trabajando desde lejos para con nosotros. Y reconocerles la labor que ellos han hecho a través de… a través… o que prestan algún servicio a la sociedad. Y el siguiente punto es solicitar la aprobación para el recinto oficial. Para llevar a cabo estas dos reconocimientos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Entonces, el primero es el reconocimiento al hijo ausente. Sí. Juan Díaz, el segundo. La precea del 30 de abril, señor José Alfredo de la Mora, Navarro. Y el tercero, la solicitud o la propuesta para que el recinto oficial de la Ciudad Soledadice del Parque Bicentenario. ¿Es correcto? Sí. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a entregar un reconocimiento al hijo ausente para el ciudadano Juan Díaz. Y hacer entrega del galadón precea 30 de abril del año 2022 al ciudadano José Alfredo de la Mora, Navarro. Asimismo, se autoriza a habilitar como recinto oficial el Parque Bicentenario de esta localidad. Para llevar a cabo la sesión solemne para la entrega de ambos reconocimientos el día sábado 30 de abril del presente año. Según marca dicho dictamen. Antes de pasar al siguiente punto, nada más comentarles. Se está autorizando el recinto y a la convocatoria se les hará llegar por parte de Secretaría General. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4. Adelante, síndico, por favor. Con gusto, presidente. El punto número 4 es la clausura. Muchas gracias, síndico. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 38 minutos del día 27 de abril del año 2022. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativo el día 30 de abril del año 2022 a las 13 horas en el recinto del Parque Bicentenario de esta localidad. Muchísimas gracias a todos. Presidente, antes de que te vayas, en este dictamen, ya nos están grabando, ¿verdad? Ya, ya terminó.